La Procuraduría General de la República, TGR, obtuvo sentencias condenatorias contra a dos hombres, de 283 y 77 años respectivamente, por los delitos de delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer secuestro, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A través de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, Seido, informó que el agente del Ministerio Público Federal aportó los elementos de pruebas suficientes para obtener una pena de 283 años de prisión en contra de Joseo, quien se encuentra relacionado con seis víctimas de secuestro. En tanto a Rubén Raúl Pé se le relaciona con una víctima de secuestro, por lo que la pena impuesta para él fue de 77 años de prisión. En un comunicado, agregó que Joseo y Rubén Raúl Pé fueron, detenidos en julio de 2009 por elementos de la Policía Federal en Oaxaca, por encontrarse relacionados con una organización criminal para la cual realizaban diversas actividades ilícitas, sobre todo el secuestro, al momento de su aseguramiento portaban material bélico.